hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de pokémon gear gold déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez se preguntará por qué hay un hueco en el equipo bueno 2 cuando al al de la cejo musculitos están aliento y 7 y no ha aprendido nada también el tema es la razón por aquí hay un hueco va a ser la cima tiene que poner con lo que va a continuación y ahora voy a enseñar a mis pokémon no ha aprendido nada musculitos y un señor ataque bombos mucha velocidad y no aprendió nada garril 7 nada tampoco vamos a tampoco y eso es todo es hora del surf ahora vamos a usar el torbellino que para eso también lo tengo aqua lodo para torbellino y para el surf y ahora entramos al santuario encantados de verte no necesitas explicarme por qué has venido de ahora te envía verdad esa chica siempre está dando problemas perdona las molestias pero debo probarte no te preocupes sólo deberás contestar unas pocas preguntas comenzamos comenzamos que son los porque un para ti amigo o ya entiendo que te ayuda a vencer en los combates estrategia o ya entiendo contra qué clase de entrenador prefiere luchar con cualquiera o ya entiendo que es lo más importante para mejorar porque no sabiduría o ya entiendo porque como fuertes porque me débiles cuáles son los más importantes cualquiera de los dos y ya veo cuidas mucho de los pokemon es algo encomiable la convicción es lo más importante jonathan no pierdas la confianza la necesitarás en la liga pokemon que tal te fue creo que no hace falta preguntar seguro que has fallado no que lo conseguiste no es posible estás mintiendo ni siquiera yo he conseguido su aprobación devora esta persona es admirable en todos los sentidos admite la derrota y dale la medalla dragón os debo informar al lanzo de esto si de acuerdo esta es la medalla dragón vamos tomala al fin la medalla dragón ya hemos obtenido todas las medallas la medalla dragón te permite permite que tu pokemon que pueda usar el movimiento para subir cascadas además todos los pokemon te reconocerán y obedecerán cualquier orden sin rechistar de hora medita acerca de lo que esta persona tiene y a ti te falta por cierto alguna vez has oído hablar de lujia cuenta que es un pokemon que habita en los alrededores de la isla remolino pero bueno no me hagas mucho caso son historias de viejos esta mirando a los ojos vamos a surfear vamos a hacer torpellino y aquí está devora espera siento todo esto toma este regalo en señal de disculpa una mt 59 esta mt contiene pulso dragón se llama así porque bueno no tiene importancia en cualquier caso es un movimiento muy poderoso si no la quieres no es necesario que la aceptes que ocurre si quieres ir a la liga pokemon puedes volver a pueblo primavera y cruzar a la ruta 27 usando surf pero algo me dice que todavía tienes cosas que hacer por aquí no? sé fuerte a partir de ahora no permitas que nada te desanimee si te rindieras ahora me sentiría me sentiría muy mal haber perdido contra ti tranquila no voy a no voy a rendirme si antes dar la talla si se preguntan por qué vuelvo aquí de nuevo al santuario tiene que ver con el hueco en el equipo me encantado de verte tu llegada es más que afortunada tengo algo para ti coge este dratini como prueba de que reconozco tu esfuerzo y tenemos un dratini si por qué no y encima es hembra no 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 ten no 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 desafloja, wow tiene velocidad extrema, bueno sin plonk eso se lo puedo arreglar voy a darle repartir experiencia para que vaya recogiendo experiencia mientras los otros pokemon aumentan del nivel y no solo vine para eso sino para enseñarle un movimiento específico aquí está pulso dragón, la mt que nos acaba de dar de hora gratis, esto es tuyo pulso dragón por ciclón si, después de todo pulso dragón es mejor que ciclón si mal no recuerdo, si tiene el mismo ataque que la defensa vamos por un objeto que hay por allá, en caso tal de que rati ya nos, ya alcance a todo el equipo supongo que podemos darle la oportunidad de entrenar por acá volví a saludarla vaya ese sitio es laberíntico y no tengo, ah, volví, como que no coloque ningún IVI para que usé escava para salir de acá gratis, es hora de tu debut vamos a ver pulso dragón solo es un magic card que me da poca experiencia, así que en todo caso voy a darles repartir experiencia a trati ninguno de mis pokémon van a tener pañuelo elegido y voy a echarme otro repelente sí, aquí está el objeto colmillo drago colmillo de dragón que potencia los movimientos de tipo dragón lo cual le viene muy bien para para gratis y vamos a usar una cuerda abuida ya hemos hecho lo que teníamos que hacer aquí nos llama el profesor de él hola Jonathan, ¿qué tal estás? he conseguido algo estupendo pasa por mi laboratorio si lo quieres hasta luego pip pip ok vamos para el agua bueno, acoloro ahora es la hora de cambiar de M.O. de usuario M.O. listo, aquí te, ah, un gratis no aqua lodo un error de mi parte a volar a volar a pueblo primavera me devuelta a casa por el momento no voy por el dinero por el momento hasta que llegue a la liga Pokémon y ahora aquí está Lira Jonathan, ¿has conseguido 8 medallas? impresionante bueno, venga, que el profesor te está esperando ah, Jonathan no dejes de sorprenderme, ¿verdad? mi investigación está avanzando gracias a tu ayuda toma esto como muestra de agradecimiento la Master Ball puede venir muy bien la Master Ball es la mejor la, es la Ball definitiva para capturar cualquier Pokémon sin fallar se les entrega a los grandes investigadores Pokémon creo que tú harás un mejor uso de ella que yo Jonathan por cierto hace poco vinieron al laboratorio unas chicas chikimono muy elegantes me dijeron que te andaban buscando Jonathan, he oído los rumores has sido ayudar a las chicas chikimono que fuerte todo el mundo está hablando de ello estoy tan contenta que seamos amigos las chicas chikimono dijeron que te esperaba que te esperan en el teatro de danza de Ciudad Iris y ahí es donde voy gracias a Hoot Hoot a Ciudad Iris aquí está casi que me olvido donde está Ciudad Iris vamos a volar y ahora voy a quitar a Hoot Hoot del equipo para colocar a Batichica listo esta vez no falle en esto y listo aquí está el teatro de danza voy a asegurar de que Tratti sí, Tratti lleva al repartir experiencia lo cual puede venir muy bien ahora mismo vámonos plan ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué nunca consigo ganar? no se trata de chicas cualquiera lo has visto Jonathan yo pensaba que sería pan comido derrotar a cinco chicas en kimono y me las han hecho pasar canutas ¿tú también has venido a enfrentarte a ellas? ¿cómo has escarmentado al Team Rocket? pensarás que estas chicas en kimono no tienen nada que ver que hacer contra ti sí, pero la verdad es que son muy fuertes adelante intentalo yo me voy porque no pienso quedarme a verte ganar ¿está celoso? sí, duro ¿y el público? ¡ah! no hay público aquí os doy la bienvenida, soy Tamao ya me conocí, ya me conoces pues nos encontramos en Ciudad Malva a la que nos dio el huevo para hacer venir a Hope necesitamos a una persona de corazón noble cuyos vínculos con los Pokémon sean lo bastante fuertes por eso le pedimos al señor Pokémon que le entregara el huevo miserioso a quien lo uniera en estas condiciones como prueba de su valía que aquí el huevo llegó a vuestras manos por mediación del Profesor Elm aunque la pureza del corazón no hace y puede sucumbir a las fuerzas de los Pokémon por ello debemos poner a prueba vuestra destreza con los Pokémon ¿damos comienzo la prueba? sí ¿por qué no? mostrarnos la fuerza de los lazos que nos une a vuestros Pokémon ok, vamos a hacerle una batalla contra las chicas Kimono Kamao Kamao es la que le dio el huevo al Profesor Elm al huevo de Togepi ay que coincidencia tiene un hombro le viene muy bien a los musculitos claro, si no se llega a sí mismo debido a la confusión y que coincidencia que el primer IV que nos enfrentamos sea un hombro falla en la asunción no pienso dejar que que se golpee a sí mismo a sí misma en ese caso porque siembra pulso frío bueno sería muy eficaz a musculitos pero tampoco sería a buen gusto que se guía a sí mismo cada rato y de vuelta musculitos su turno rayo rayo confuso en nuestro rival Sol tiene razón no son no son no hay que estimarlas o la sombra Matichika lo aguanta muy bien y de vuelta Hacemos un cambio limpio buen cambio solo espero que musculitos no retrocedan ni fallerlas como si no la somisión última base sumisión y de vuelta a hombre es el trabajo en equipo de musculitos y matichika hidrati no aumenta el nivel no queda ningún pokemon que se hace trabajo en equipo de musculitos y batichika ah es una prueba de chicas kimono soy verdaderamente fuerte bueno si vamos a dejarlo por hoy y el martes continuamos y eso y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de desprender voy a enviarles saludos a gary7na mau b cuantopo amb fognesus e y soy de terror con unco willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego